¿Te interesan a vosotros? Porque vale, hay mucha gente que se queda aquí por... Porque le caigo bien o cosas así Pero coño, si estás en un canal donde el streamer te cae bien y encima Tiene un contenido que te interesa personalmente, pues... Un dos por uno Que no contaba yo Funciona ¡Ay, no! Que anticlimático ha sido esto, ¿sabes? En plan... Oye Ya, bueno, pero tú a mí tampoco, quiero decir Con lo cual es una... Es una simbiosis interesante esa, ¿sabes? Es como... Nos caemos tan mal Vamos en polos tan opuestos Que por nuestros santos cojones nos tenemos que juntar O sea, no queda otra Si no, el mundo explota Ya está ¿Claro? Así pasa luego No, pero... Ahora en serio ¡Hola! ¡Oli! ¡Hostia! ¡Hola! ¡Ay, pero pínchalo, gilipollas! ¡Ay! ¡Sorpréndeme! ¿Cuánto? Que yo puedo decir que puedes llegar a hacer hasta 300k Si... Si has sabido hacerlo bien O doscientos... O doscientos... O doscientos... O mínimo ciento cincuenta Tuve una por ahí, tío Que dije... ¿Cómo se puede hacer tanto daño? ¿Cómo? Supuestamente aquí hay un capi Ah, vale ¿Seiscientos? Las sabió gestionar muy bien entonces Vale, porque supongo... Supongo que aparte tendrás... Otras cosas que... En plan el... Me salen Esto, coño Lo... Grabado... Los grabados Que yo todavía tengo... Unos grabados de mierda Tengo Tengo Creo que la tengo Creo que la tengo Es... Esta No... No? ¡Van 8! ¡Van 8! ¡Van 8! ¡Van 9! ¡Van 10! ¡Van 9! ¡Van 9! Sí, porque te sube el 100% De todo el daño Y yo mucho del daño que hago Es respecto a A no tanto el El daño base Sino a porcentajes Porcentajes extra Yo es que hay veces Que me interesa No No hacer tanto sigilo Porque, o sea, me paso tanto tiempo En este juego Que de vez en cuando pues digo Tío, me apetece liarla Pero en verdad Si quieres No te ve nadie ¡Ah! Vale Ay no Ah bueno El más ciego del mundo total Está por culo Se pensó que estaban dormidos Lo de la sangre Vale el otro está Vale pues Creo que están todos muertos ya Bueno Es Emptimo Es regla de garganta A vosotros no os pasa De vez en cuando Era vino Es que el vino El vino es menos escatológico Hostia Eh Pau ¿Sabes lo que me interesa ahora más Más que poner el Discord en Fijado? ¿Sabes lo que me interesa poner? Hay que pensar Eh A lo largo de esta tarde O a lo largo de la noche Vale Eh Un mensaje Para decir que En acerca de mi Se puede votar Por el siguiente videojuego Estoy matando mercenarios Esto tranqui Y me los mataba En sigilo de un golpe Yo A un gran porcentaje De ellos Ya puedo hacerlo Pero hay que ir pensándolo ¿Qué pasa con el Valhalla? ¿Qué pasa con el Valhalla? No des Muchos datos No des muchos datos Que Hay Hay gente que no Sabe Hay Hay gente que no sabe Lo que hay O no hay Dentro del juego Ya Por eso No digas eso Hay gente Que solo con saber Ese dato Ya le Pierde totalmente Las ganas Porque ya no O sea Ya sabiendo datos Como ese Eh No No te dan la curiosidad ¿Sabes? Y para un canal Como el mío Que muchas veces Me baso en hacerlos 100% Me 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 alimento mucho De esa De esa curiosidad ¿Sabes? Del decir Uy Se basa en En esta época A ver si hay algo De mitología Eso O encuentras a alguien Que se pueda Literalmente Spoilear todo Y ya Se sepa todo Con lo cual Pues para que Lo voy a hacer Buah Estelian Estel Tú viviste Es Es que no sé Si lo viviste Tú Tú viviste Lo que pasó Con Far Cry 3 En mi canal ¿Qué te parece el Odyssey? A mí personalmente Me gusta mucho Pero porque me gusta mucho Lo que es La época griega No Es que No 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 O sea La época Far Cry 3 Me Me refiero Eh Principios Del 21 Del 21 Y es que yo No No sé No sé exactamente Fechas Ahora mismo O lo que estaba Haciendo en esas fechas Con lo cual No sé No veo Ni una mierda Hombre A ver No es porque creo Es la realidad El juego fue criticado Por 5 puntos Y es que Venimos Del Origins ¿Vale? Que es un salto Enorme En la saga Y de repente Llegamos al Odyssey Que pilla Todo Del Origins Solo que en otro sitio Que es A los que A lo que nos tenían Acostumbrados ¿Qué pasa? La gente cuando llega En el En el Origins Y ve un Y ve un juego RPG Con no sé qué Bla 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 Va a llegar el Odyssey Y tú te esperas Eh Tener Si bien no todos los Cambios Que tuvimos En el Origins Que no sea Lo mismo Que el Origins Que en equivalencia Es lo que tuvimos A ver Pero va por épocas Literalmente El Origins Por El Origins Por ejemplo En tema de De innovación Molaba más Por eso Porque innovaba más O sea Porque no era Tener lo mismo Porque tú te juegas El Origins Y te juegas El Odyssey Quitando Que uno Está inspirado En En la época griega Y el otro En la egipcia Es lo mismo O sea Lo que se criticó Entre muchas comillas Era eso Lo cual Oye Cada uno Está en su Derecho De 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 ellos ¿Sabes? O sea Soy el primero Que cuando Una empresa Eh Habla mucho De un De algo Para luego Terminar haciendo Exactamente lo mismo Salta Pero el primero Así que Te puedes quejar Si Va a funcionar Pues seguramente No Pero oye A mi Lo que pasó Con este juego Hasta cierto punto Me daba bastante penita ¿Sabes? Porque es un juego Que a mi personalmente Me gusta Eh Mucho Pero Si que es cierto Que A ver No salió bien Que eso es otra cosa El juego Cuando salió Eh Literalmente Habían Dos misiones De la campaña De la campaña principal Que Que se te podían Eh Buguear Y no pasarte El juego Que es una cosa Que no tendría que pasar Nunca Y eso es otra cosa También En En la versión De PC Está rota Está rota Pero esto Eh Da igual Que juegues O sea Las versiones De PC Están rotas Claro Pues Eso es lo que se critica Realmente Lógicamente No No se critica Que 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 el juego Dure más Que el juego Dure menos Sino que Literalmente A lo mejor Estás jugando Y tienes que Reiniciar Tu partida Entera Porque Ya no te la puedes Pasar Porque el juego Ha decidido Que Que no Te tengo Eso es una cosa que nunca se debería permitir Es que, o sea, jugar full sigilo a mi me flipa, ¿vale? Y este juego es el que mejor te lo brinda para hacerlo Que también es por lo que es mi favorito, ¿vale? Porque si bien, no, pero es que te conviertes en no sé qué, vale Hermano Si quieres no utilizas nada Pero y lo divertido que es utilizar todo Por favor, no te des la vuelta Por favor, no te des la vuelta Solo te pido eso Por si acaso ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Notas algo raro? Pero es eso O sea, te puede No, es que cuando te vuelves invisible Jodes mucho la experiencia No jodes nada, tío O sea, yo me he pasado el 1 Sin, eh, full sigilo Con un sigilo Pesito a la nalga Con un sigilo Al, creo que 95% Y ese 5% que te falta Es porque son misiones que no te puedes pasar en sigilo Como me paso el Odyssey Eh, al prácticamente 100% Porque Porque mola Hay gente que se queja por vicio También te digo, eh Eso es como Con el Buah Nos metemos en el fregado Eso es como Que cojones le pasa Señor ¿Por qué? Ok Eh Eso es como Como la gente ahora Con el tema de los anuncios En En Twitch Eso es la vida Diciéndote que no hables de eso Hay que hablar del tema Hay que hablar del tema Pero, pero es que es un tema Es un tema importante, tío Porque Porque la gente se está quejando O sea, cuando digo la gente No me refiero al P-Ware, eh El P-Ware Que se queje todo lo que se tenga que quejar Y más Y más Pero hermano Que se queje un tío Que hace un año Te metía 20 minutos de anuncio Por hora Pues tío Es que Me cago en Dios Lobo ¿Pones muchos anuncios? Se queja A que os pongo más anuncios ¿Eh? A que os pongo los anuncios Que os ponía Joder ¿Cómo se llama este? No, no me acuerdo que No, no me acuerdo el nombre Pero Uno Uno de los grandes Que ponía 20 anuncios No 20 minutos de anuncios A la hora ¿Eh? Cuidado, eh Que yo no pongo Ni una tercera parte de eso Hostia Que guapo El salto ese Que ha sido un bug Pero Pero está guapo No, pero Pero ese es el tema ¿Sabes? En plan Porque Va por dispositivo Va por dispositivo Y tú En la gran mayoría Creo que lo veías En consola Creo que era Ah Ahora Estás desde el móvil Pues en móvil Si que es raro Que no te salga ninguno Así que ahí Si que es totalmente Por territorio A ver Si que es cierto Que Eh Los anuncios Que a ti Te salen En Twitch Son muy Distintos A los que salen En Youtube En Youtube Eh Os voy a explicar Como funciona esto ¿Vale? En Youtube Funciona De la siguiente manera Eh Yo estoy en España Vale Yo A mi me interesan Los videojuegos ¿Vale? Me 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 interesa Los juegos De acción Vale También me gusta Viajar Vale Youtube Youtube Coge todo esto Y dice Vale A esta persona Le vamos a poner Anuncios Sobre esto Sobre países Concretos No Sobre esto ¿Qué pasa Con Twitch Twitch No tiene esto A Twitch Tiene Según que Anunciantes Que se quieren Meter en Según que Países Ya está Vale Vale Que pasa Que pasa Que pasao